Bienvenidos a adondecomersano.es. Hoy vamos a hablar del ocio ecológico, ya que se ha puesto de moda, aunque no es tan restrictivo como muchas personas creen. De hecho, en nuestro blog hemos tratado bastante a menudo el tema, aclarando cuáles son las diferencias reales entre lo que el marketing define como ecológico y lo que de verdad puede considerarse como tal. Cuando hablamos de ocio ecológico no hablamos de restaurantes vegetarianos. De hecho, podemos hacer referencia a muchos planes que permitan hacer cosas con un daño medioambiental potencialmente menor. Así que si eres de los que están concienciados o te gustaría estarlo un poco más, toma buena nota de lo que te mostramos a continuación. Reservar en un restaurante local con cocina de mercado. Si eres de los que no conciben el ocio ecológico sin comer, hemos empezado por una opción que te gustará. ¿Sabías que los restaurantes con productos del mercado local son realmente los que reducen más las emisiones al no necesitar transporte de mercancía de grandes trayectos e incentivan la economía local? Apostar por un paseo por la ciudad o el campo, pero sin motores. Hoy en día existen cientos de alternativas para moverse sin recurrir a energías que contaminan. Pero lo de andar, correr o ir en bicicleta sigue siendo una buena alternativa. De hecho, es la mejor si además quieres estar en forma. Además, si lo haces intentando ver lo que tienes al lado de casa con otra perspectiva, puede que hasta te sorprendas y con cero emisiones. Salir en familia a parques en los que nunca has estado y enseñar a los pequeños a respetar la naturaleza. Lo que tienes a tu alrededor a veces pasa en advertido. Y los niños son verdaderas esponjas. Así que, ¿por qué no unir ambas cosas y salir a descubrir un parque en el que no hayas estado mientras les enseñas a los pequeños lo importante que resulta conservar el planeta? En casi cualquier localidad podrías apostar por estos planes. Y todos ellos son lo suficientemente flexibles como para hacerlo solo o acompañado. El punto es que hay que empezar a pensar en el concepto de ecológico como algo que nos preocupa a todos y que podemos incorporar en nuestras vidas sin tener que recurrir a enormes sacrificios que no tendrían sentido. Ser más verde y cuidar el medio ambiente está en tu mano y de verdad que es mucho más fácil de lo que te habían contado hasta ahora. Nosotros nos seguiremos viendo aquí en nuestra guía de dondecomersano.es